Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super día vamos a dibujar y colorear la silueta de Mickey Mouse con los colores del arco iris. El color rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y morado. No se pueden perder este lindo video. ¡Vamos chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos!